Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y este video es muy importante porque de aquí tú te vas a dar cuenta cómo puedes hacerle para que te vaya mejor o si tienes algunas dudas También me estaban preguntando, Money, ¿qué significa soñar? ¿Qué estás haciendo así como que trabajando mucho o que te ves desnudo trabajando? Cuando tú estás en el sueño, cuando tú te ves trabajando desnudo, sin zapatos eso significa que cuides el dinero, que va a haber algo de gastos imprevistos o que seas un poco más cauteloso Cuando tú te sueñas que estás recogiendo monedas o ves que te encuentras un tesoro o que te sacas la lotería, eso es muy importante, es que te va a llegar un dinero extra que no esperabas Cuando tú sueñas números, dije, ay soñé el 223 o soñé el 1701 Soñé que me decían esos números, eso es muy importante Siempre trata de anotarlos si te acuerdas, ese número y tratarlo de jugar en la lotería que eso definitivamente te va a ayudar mucho a traer más dinero También vamos a sacar las preguntas por medio de las cartas del tarot Vamos a hacer tres preguntas, vamos a sacar tres cartas Una, dos, tres Y ustedes van a escoger una carta La carta uno es el sol La carta dos, el ermitaño Y la carta tres, el ocho de oros Ustedes van a escoger una carta, la que ustedes quieran Pero no me hagan chapuzas, ya escogieron su carta, la uno, la dos o la tres Y escogieron, bueno, la carta uno nos dice que es el sol Toda la gente que encontró la carta uno es que está buscando el amor Está buscando otra vez reencontrarse consigo mismo y volverse a enamorar Esta carta significa que el sol te va a estar abriendo todos los caminos Para encontrar esa persona que es la ideal para ti También te dice que guardes el dinero y que trates de no gastar demasiado Que es el momento de crecer más el patrimonio Tú trata de guardar el dinero para que empieces a juntar para un coche, una casa, todo eso La carta del sol te dice que tomes vacaciones, que vayas a la playa, a un río Que te bañes, que te dé la luz solar para que se corten todas esas energías negativas Si la carta dos escogiste y es el ermitaño Significa que ya no vas a estar solo, ya tienes suerte Esta carta significa que va a llegar a tu vida alguien muy especial Y que vas a encontrar el verdadero amor Que si estás en algunos trámites en cuestiones de divorcio Que lo vas a poder solucionar de la mejor manera Y también esta carta te indica que vuelvas a estudiar Que es el tiempo ideal en cuestiones de volver a crecer mucho En cuestiones de pensamiento O empezar a hacer algo como la tesis, un diplomado Una carrera universitaria Es el momento de decirle que sí al estudio y sí al trabajo Esta carta te dice que ya Si traes pareja te van a proponer matrimonio Suerte dos La carta, el ocho de oros Es la carta del negocio Que te dice que es el momento ideal de empezar a hacer un negocio Que te va a estar dejando más abundancia Que si estás en trámites de un trabajo Que te lo van a dar O sea, si quieres aumento de sueldo Que vayas con tu jefe Y le digas Este señor jefe necesita aumento de sueldo Y claro que te lo van a dar Esta carta es muy buena porque te hace prosperar Y aparte que tu conocimiento en cuestiones de inteligencia Es muy grande y te van a estar ayudando mucho a crecer más Esta carta también te dice que te fijes muy bien A quién le prestas dinero Porque muchas veces no te lo van a regresar O que si tenías alguna deuda del pasado Ya te van a estar empezando a abonar Estas tres cartas te van a estar diciendo muy bien Cómo guiarte en estos días, en este fin de semana Para todos mis seguidores que me están preguntando Ya tengo el paquete de amuletos Este paquete de amuletos te va a ayudar en todo Para abrir el camino Trae su moneda de plata, las velas Su morralito, las listones Suscríbanse Este video lo voy a dejar abierto Para los comentarios Y ustedes ponen Moni yo quiero el paquete de amuletos Suscríbanse Póngale ahí like También like Like es Muchos like es Y digan para qué necesitan este amuleto Y yo Definitivamente yo voy a sacar a la persona Que más lo necesite Yo misma se los envío al país que sea Y les mando todas las instrucciones Denle like Suscríbanse al canal Que próximamente consultas gratis También aquí por el canal Y su paquetito de amuletos Y si quieren comprar uno Mándenme ahí un correo En monividente Uno Arroba Homemade Punto com Moni Quiero un paquete De amuletos Para que mi negocio Me vaya bien No más a mí Sino a todos Dios me los bendiga Los quiere mucho Monividente Un paquetito de amuletos Un paquetito de amuletos Un paquetito de amuletos